Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Termo en las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy escandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que... Welcome to Restless Theory! Mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te... ¡Gracias! ¡Gracias!